Música Tanto las murallas del viejo San Juan como la ciudad misma han inspirado a innumerables artistas a través de los años y es que ciertamente estas estructuras monumentales evocan nostalgia, despiertan nuestra imaginación y pronto nos estamos haciendo una película en nuestra cabeza de quien caminó por estas calles, quien trabajó en ellas y quien vivió en esta gran ciudad. Pero volviendo al siglo XXI, hoy día, más que un testamento histórico, ¿para qué sirven estas monumentales estructuras? Para hablar un poco más conmigo sobre el tema se encuentra el arquitecto José Lorenzo Torres que nos va a hablar un poco sobre cuál es la pertinencia de estas estructuras más allá de ser un testamento histórico y un atractivo turístico en pleno siglo XXI. Bueno, prácticamente las murallas que si bien en un momento dado se plantearon como elemento defensivo de la ciudad, hoy día ya se convierten en parte del entorno público y como parte del entorno público ves espacios como este, que es el paseo de la muralla, que hace recientemente se conectó y ahora da la vuelta completa y nos conecta con el glacis del morro, se convierten en lugares en donde la gente puede recrearse y caminar por la ciudad. Lamentablemente todavía, aunque ha habido una serie de intervenciones en estas fortificaciones aquí en la ciudad de San Juan y que hay múltiples instancias en donde podemos recorrerlas y caminar a través de ellas, todavía hay una serie de actividades que no fomentan que haya mayor eventos que la gente pueda disfrutar. Por ejemplo, el paseo, no mucha gente sabe que en realidad existe la posibilidad de que conecta y que da la vuelta al glacis, eso es muy poco conocido por alguna gente. También podrían haber muchas más actividades que ocurren, eventos que puedan ocurrir a lo largo de la muralla. Por ejemplo, tienes el caso de una ciudad murallada como Cartagena de India, en Colombia. Las fortificaciones tienen el valor histórico que tienen las nuestras. Tienen actividades contemporáneas, hay barras, hay restaurantes, hay actividad en ellas. Tienes en el caso, por ejemplo, también de la ciudad de Santo Domingo, hay una fortificación que se usa como un lugar de regocijo, la gente va, come y hace actividades allí. Inclusive, tienes, por ejemplo, que la ciudad podría ser un poquito más amistosa y amigable en términos de accesibilidad. Hay ciudades, por ejemplo, como la ciudad de Toledo, en España, que tiene unas escalinatas que permiten el subir y bajar de la muralla con mayor facilidad que a veces en esta ciudad uno llega a algunos sitios y se hace un poco más incómodo para no solamente personas con discapacidad, sino también para ancianos o niños o personas con carritos, ¿verdad?, de niños, que eso es lo que lo complica un poco a ver. Y entonces, ¿cuál es el próximo paso? Ya se sabe qué es lo que se podría hacer, ya se tienen los modelos de otras ciudades que lo han logrado con éxito. ¿Ahora qué? ¿Cómo lo materializamos? Bueno, materializamos es un poco difícil en el sentido de que porque conlleva mucho dinero. Es muy costoso, adicional que estas cosas, inclusive trabajos como este del Paseo del Morro, requieren de mucho mantenimiento. Y claramente el National Park Service hace muchas de las labores de hacer que sea accesible no solamente la muralla, sino lo fuerte, las fortificaciones, el San Cristóbal, el San Felipe del Morro. Pero, por supuesto, cuesta. Es muy costoso hacer piezas de tal envergadura, ¿sabes? Y eso es lo que lo hace un poco más complejo y más complicado. Pero me imagino que podrían crearse una serie de alianzas que podrían posibilitar que ocurran algunas actividades para que fomenta mayor eventos en estos espacios. O sea, que si hay algún mecenas por ahí suelto, deberíamos cruzar los dedos de que esté viendo este programa y decida subvencionar esta área. Eso estaría muy bien. Tu ensayo se titula La Ciudad Desplegada. Sí. ¿Suena hermoso? Suena poético. ¿Qué es exactamente una ciudad desplegada? San Juan Desplegado. Un poco la idea era de que el título del texto, que sirve de introducción al libro, hablara de esta idea del cinto amurallado, ¿verdad?, que se despliega con esta gran fotografía alargada. Pero también esa idea de este cinto amurallado que le da la vuelta a la ciudad y que sirve de entorno público en la ciudad y de que podría permitir que uno se despliegue y recorra la ciudad casi enteramente, ¿verdad? Por excepción de los lugares en donde el cinto fue demolido. Pero con todo eso ahí existen espacios, paseos, continuidades. Y, de nuevo, gracias a intervenciones como la que el National Park Service hizo recientemente de hacer unas escaleras que conectan ahora con el morro, pues alguien puede hacer este recorrido y seguir a través del glacis, seguir por arriba por la ciudad, conectar con el San Cristóbal y desplegarse por la ciudad y dar un recorrido bastante extenso. O sea, que parte de la modernización, no solo de una muralla, sino de una ciudad colonial entera, es integrar al visitante, que sea una experiencia interactiva, no solo que sean las murallas aquí y el visitante acá o la arquitectura aquí que se fundan, ¿no? Es algo que hemos estado hablando durante el día con los otros invitados. Sí, ciertamente. Por ejemplo, es claro que las murallas tienen un valor histórico, pero también es claro que las murallas ahora tienen que poder fungir el sentido de apoyar a la ciudad y de apoyar el turismo. Así que la idea de simplificar el recorrido, de hacer accesible para personas, ¿verdad?, ancianas o minusválidas, hasta personas con niños, con strollers, ¿verdad?, pues podría hacer más fácil el recorrido y hacer que sean vigentes las murallas al día de hoy, que es lo que un poco uno aboga y lo que trata de apuntar ese ensayo del libro, de tratar de hacer que las murallas, si bien tienen valor histórico, tengan también actividad que fomenten toda una posibilidad adicional que simplemente estar caminando por ellas para contemplarlas, sino que ellas podrían tener un poquito más de actividad, que fomentaran la posibilidad de atravesarlas con mayor facilidad, que fomentaran la actividad en ellas. Ahora mismo nosotros recorremos por este paseo, pero estamos en la parte de abajo, inferior, pero allá arriba está la ciudad, o sea que esa conexión posible entre arriba y abajo se podría facilitar y facilitar acceso, facilitar una relación. Ocurre en varios sitios, tienes ahí en la Puerta de San Juan que uno un poco se conecta con la realidad derrogativa y ya ocurren algunos lugares donde ocurren estas interacciones, la Capilla de Cristo es otro sitio con el paseo de la princesa, pero podrían estar ocurriendo actividades de este tipo y de relaciones como más fuertes y más concretas. Y eso podría hacer que entonces las murallas tengan valor histórico, pero a tu vez también la gente tenga una perspectiva nueva de cómo verla y cómo recorrerla. Cuando te mencioné el caso de Cartagena de India, que claro, hay que reconocer, el desnivel en Cartagena de India no es tan severo como el que tenemos aquí, ahí la muralla y la ciudad y la parte de afuera de la ciudad están prácticamente al mismo nivel, pero hay una interacción bien clara entre estar encima de la muralla, estar debajo de ella, estar en un restaurante, un café, comprarte una bebida y por eso era un recorrido, eso es bastante interesante y lo hace más interesante para el turista y para el local. Si no puede ser simplemente una relación de espectáculo y espectador, sino que tiene que haber interacción entre la estructura y el que la recorre para darle vigencia y modernizarla, entonces que sigue existiendo. Sí, en cierta manera reconocer que las murallas se hicieron con un valor defensivo, pero hoy día ya no tienen sentido en ese efecto y ahora es qué podemos hacer para poderle dar un nuevo uso, un nuevo valor, una revalorización en términos de mayor actividad. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy en Tertulia en la ciudad, José Lorenzo, mecenas que nos están escuchando, ya saben, a invertir mucho dinero para poder tener restaurantes en las murallas. Cuando observamos desde afuera y en su totalidad las murallas del viejo San Juan, es que realmente logramos comprender su magnitud. Esto a su vez nos permite revalorizarlas, plantearnos su vigencia contemporánea y hasta preguntarnos qué podemos hacer con estas estructuras hoy día. Y es que, ciertamente, merecen ser preservadas para generaciones futuras y ser reconocidas a nivel mundial, no solo por su valor histórico, sino también por su arquitectura y su diseño. Esto es nuestra cultura, nuestra historia, nuestra memoria y nuestra identidad. Es parte de lo que somos como puertorriqueños. Soy María Nidén Moncloa. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima Tertulia en la ciudad, en donde estaremos reseñando otro interesante proyecto de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. La Fundación Puertorriqueña de la Fundación Puertorriqueña de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Es parte de lo que somos como puertorriqueños.